Saludos, aquí comienza Aupa Vidasoa, victoria en Pontevedra que sirve para superar los puntos conseguidos en la campaña anterior y ratifica el gran último cuarto de liga que ha realizado el equipo entrenado por Jacobo Cuetara. A continuación, presentar al invitado en plató en el día de hoy, se trata del técnico del Vidasoa, Jacobo Cuetara, al cual saludo y agradezco que haya aceptado la invitación a este espacio. Muy buenas, Jacobo. Hola, muy buenas. Y aquí hoy en plató, acompañando a Jacobo, Juan Pedro Alocarene, una alegría a la que nos llevamos el sábado con la victoria en Pontevedra. Hola, buenas tardes. Pues sí, porque certifica un buen final de campaña, tener esos altibajos, de eso también se hablará, y luego comentamos, si te parece, el proceso de consolidación del equipo de Nasoval. Yo pienso, dicho sea de paso, que ha sido una situación muy poco destacada en distintos foros, medios o distintas zonas de influencia, porque cuesta consolidar un proyecto de Nasoval. Y, como no, agradecer a Teo Gonzalo el trabajo que hace para este programa, y ya de vuelta a Sao y Bermúdez, detrás de las cámaras y al frente de los mandos técnicos. Y a continuación, vamos a escuchar la crónica del partido entre el Teucro y Vidasoa. Vidasoa se presentó en Pontevedra con las bajas por lesión de subiría Nonó y Vázquez. Antes 700 espectadores, los de Irún comenzaron el choque enchufados, y eso se traducía en el marcador. 1 a 4 superado el primer parcial del partido. Reacción local con un 6-1 de parcial en 7 minutos, que le servía para alcanzar el Ecuador del primer acto con ventaja de 7 a 5. De ahí al Ecuador, la igualdad fue constante, aunque el Teucro siempre llevaba la iniciativa. 13 a 12 al descanso. El cubano Balázquez y el central Méndez ayudaron mucho a su equipo para ello. Kauldi y Serrano hacían lo mismo para el suyo, para llegar con las posibilidades intactas en la reanudación. La igualdad fue la tónica hasta el minuto 50, 23-24. Estilón del Vidasoa que cobra una ventaja de 3 goles, 24-27 en el minuto 55. Una diferencia que supo gestionar el equipo de Cuétara ante la impotencia de los gallegos. Final 27-31. En lateral cubano Balázquez, 8 goles. Máximo goleador local, ayudado por Méndez con 5. Los metas Santana, 5 paradas y García Lloria con 4, con un total del 23% de efectividad. Por Vidasoa, Joan Ledo, 10 paradas y un 28% de efectividad. Kauldi, 10 goles de 12 lanzamientos. Espectacular y clave para conseguir la victoria. Bien secundado por Serrano, con pleno de aciertos con 5 goles. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en Plató. Jacobo, un comienzo de partido bueno del equipo, donde la defensa y la portería funcionaron desde el principio. Sí, la verdad que fue un comienzo muy sólido, sobre todo porque a tu creo le costaba bastante encontrar situaciones claras de lanzamiento y bueno, pues pudimos irnos de cierta diferencia en los primeros minutos, pero bueno, sabiendo pues que los partidos dan muchas vueltas y sobre todo cuando juegas fuera de casa. Lo que sí, se sentía cómodo el equipo pese a la igualdad en el marcador y supo esperar y gestionar bien en el momento en el que abrió las diferentes en el marcador. Sí, sí, teníamos la sensación de que al momento que estuviésemos un poco más acertados, pues éramos superiores. Un partido que hubo mucha igualdad, pero que bueno, pues el propio transcurso del tiempo hizo que a Teucro le fuese costando más mantener nuestro nivel de juego y poder romper los minutos finales y tener hasta cierto punto un partido con minutos finales cómodos fuera de casa con lo complicado que es conseguir eso. Pero nosotros teníamos la sensación de, bueno, pues estamos compitiendo bien, vamos a seguir con este nivel de juego que tarde o temprano podremos romper el partido. Juan Pedro, un partido serio, competitivo, que era lo que demandaba Jacobo en la previa y que tuvo su premio. Una de las situaciones que se nos planteaba una vez conseguida la permanencia, vuelvo a decir que parece una cuestión sencilla, pero la temporada pasada hubo que sufrir más de la cuenta y este año ese proceso se ha desarrollado con naturalidad y con solvencia. Una vez conseguido ese objetivo estábamos preocupados o de alguna manera buscando la manera de motivar a los jugadores para afrontar el último tramo de liga en las mejores condiciones. El equipo, salvo la prestación frente a la Itasuna, que al final la Itasuna tiene su calidad, ha sabido competir a ese nivel y ha sabido estar a la altura de las circunstancias. No es fácil, porque hay igualdad donde no hay igualdad. En esta competición del segundo al décimo sexto cualquiera te puede hacer un traje. Entonces, el equipo ha sabido competir. No es fácil estimular a un equipo cuando ya el objetivo fundamental, que es la permanencia, luego hablaremos de otros objetivos, el objetivo fundamental de la permanencia se ha logrado. Como, pues creo que era también un reto estimular a los balonmanistas de decir, bueno, ya hemos conseguido el objetivo, ahora no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando y evolucionando. Sí, siempre es un poco complicado, ¿no? Porque tampoco sabes cómo pueden responder los grupos. Bien, es cierto que teníamos esas minimarcas, ¿no? Podríamos decir, de venga, vamos a sumar más puntos, vamos a intentar conseguir un poco subir algún puesto. La obligación normal de ganar siempre, la obligación normal de seguir haciendo nuestro trabajo, desarrollando nuestro trabajo, ¿no? También es verdad que nos estamos sintiendo muy cómodos en el juego, el grupo sigue entrenando bien, bueno, todo eso digamos que facilita, ¿no? Y sobre todo sentirnos competitivos, sentirnos bien en los partidos, pues siempre facilita, pues el seguir manteniendo ese nivel que hemos conseguido mantener. El partido de la Naitasona es un partido, bueno, pues que lógicamente no fue más competitivo, es que la Naitasona fue superior, pero tenemos que ser conscientes de una cosa, que vamos a hacer una comparación, aunque pueda ser, comparaciones son odiosas. Son odiosas, sí. Pero si a la Naitasona le quitamos a Raúl Nantes, a Osvaldo, a nosotros nos faltaban a Rodrigo Salinas, a Eduardo Nonó, les quitamos a Osvaldo y a Raúl Nantes y a nosotros se nos pone Nonó y Rodrigo Salinas, que son nuestros, pues estaríamos hablando de otra historia. Igual el problema grande lo tendrían ellos. Este tipo de partidos con bajas significativas hace que, bueno, tú puedes, si juegas un muy buen partido, tener opciones. Puede suceder. Tienes que jugar bien, como en Pamplona o Correo. Exactamente. Tienes que jugar muy, muy, muy bien y posiblemente que ellos no jueguen bien, porque como jueguen bien, da igual, tampoco tienes opciones, ¿no? Es un partido que nosotros fuimos competitivos hasta que ya no pudimos volver a engancharnos, ¿no? En el partido ellos lo rompieron, luego maquillamos. Pero bueno, hay que normalizar que hay ciertas bajas que pueden ser muy condicionantes, sobre todo enfrentándonos a ciertos rivales. Sí, y más en deportes colectivos en los que, por ejemplo, la situación numérica en el balonmano, pues no es la misma que la del fútbol. Volviendo un poco, Fernando, si te parece, al comienzo de los objetivos de la temporada, Jacobo Cuétara, su equipo, la punta directiva, el club en general, se había marcado unos objetivos. Cree, si es que el sábado ya gana a Sagunta, yo espero que ya pueda conseguir la victoria frente a Puerto Sagunta, y de luego ya sería un final de temporada interesante, muy interesante. ¿Ha cumplido las expectativas que se había planteado el club? ¿Jacobo está satisfecho de esas expectativas? Porque estaba hablando de ir creciendo poco a poco. ¿Ha crecido en la medida que él esperaba al comienzo de la temporada? Bueno, hay varias líneas a la hora de responder. Primero, y esto es una valoración mía de principio de temporada. Hablamos de que el objetivo general, porque yo no tengo marcado un objetivo, claro, conciso, hay que quedar tal puesto. No, porque eso es imposible. Exactamente. Era un crecimiento deportivo, dar un paso más. Yo decía que ese paso más en una liga que iba a ser más competitiva, como así ha sido, que los equipos iban a mejorar, como así han mejorado, que iba a haber más dinero, iba a subir el coste, el mercado, como así ha sido, que nosotros nos hemos gastado menos que la anterior temporada. Hay que decir este dato también, en la plantilla. Eso es. El paso tenía que ser dejar la palabra permanencia en el olvido, el descenso en el olvido. Sí, pero es complicado permanecer en la sobal, porque del segundo al decimosexto cualquiera se puede hacer un traje. Sí, sí. Y es muy complicado. Yo creo que se ha dado poca relevancia al hecho de permanecer cuatro jornadas antes ya en la sobal. Y yo creo que con la experiencia que tiene este club, que ha salido de las cenizas, ha sido campeón de Europa, ha vuelto a las cenizas y ahora está otra vez en la sobal, y que permanecer en la sobal, consolidarse, no es fácil. Y compitiendo contra clubes que llevan años trabajando, años de proyecto. Y que nosotros en la liga sobal, es la segunda temporada. Que nos enfrentamos a equipos, que esto es una crítica a todos nosotros, lo que voy a decir, igual hasta sienta mal. Le perdemos el respeto a clubes que llevan muchos años trabajando en la liga sobal, que conocen perfectamente a la liga sobal, que conocen perfectamente al mercado, años trabajando juntos y demás. Y nosotros que llevamos solamente dos temporadas en la liga sobal, ya nos creemos en el derecho de, oye, nosotros a estos tenemos que ganarles, a estos nosotros tenemos que estar por encima. Bueno, eso lleva bastante tiempo. O sea que hay un caldo de cultivo en Irún, histórico, que da la sensación que nunca has dejado de estar en una posición de élite. O sea, la evolución propia de este deporte lleva dos años en la última fase. Estuvo otra en la anterior que descendió, pero yo tenía un caldo de cultivo anterior de muchos éxitos. Eso es difícil también de asilar, de compatibilizar. Y también entiendo... Eso tú también lo comprendes. Sí, y por supuesto que entiendo, como ha pasado en otros sitios, pues que en las localidades que hay más trascendencia, más implicación de la gente, que también es lo bonito, muchas veces, bueno, pues las expectativas crecen mucho más rápido. Es normal, es normal. Y yo no lo cambiaría, ¿no? Y luego hay otro detalle que comenté, que es que la segunda temporada en Asobal, de los equipos que ascienden, es la más complicada. Y a la vez dije, posiblemente, para este club, igual que, por ejemplo, para Valladolid, no lo sea tanto. No va a influir tanto. Pero para la mayor parte de los equipos, hombre, la primera tienes que salvarla. Pero es que la segunda es muy complicada. ¿Por qué? Porque la primera es la de la ilusión. Ganas a no sé quién. La leche. Ganas a no sé quién. ¡Buah, vaya éxito! Ganas. El segundo año es el de las comparaciones. Ya comparas con la anterior. Si aquí ganaste a Granollas, el próximo año tendrás que también ganar a Granollas. El año anterior era, a ver si conseguimos ganar a un grande, ¿no? Eso sucede. Suele haber una involución en el número de socios. Y, sin embargo, aquí ha aumentado el número de socios. Luego hablaremos de eso, sí. Es decir, que en la mayor parte de los clubs hay una involución y cuesta muchísimo más rendir en la segunda que incluso la primera si la salvas, la primera, lógicamente. Y nosotros, también dije, no va a ser el caso. Pero eso no quiere decir que no haya esa dificultad añadida. ¿Hasta dónde teníamos que haber llegado? Bueno, al final siempre nos vamos a quedar con la sensación, y lógicamente el primero, hombre, pues si hubiéramos sacado estos puntos de haber ganado aquí los seis partidos perdidos de un gol, aquellos dos partidos que teníamos que estar. Bueno, lógicamente... Eso, querido Jacobo, ahora las cuentas de la derecha son las que son. Exactamente. El equipo permanece en Asobal y la consolidación del proyecto, vuelvo a insistir, yo creo que es muy importante consolidar a través de un segundo año competitivo a este equipo de nuevo en la Liga Asobal para afrontar nuevos recursos. Y es verdad que ha podido ganar en Granoyers, ha podido ganar en Barcelona, que no se se olvide, ¿te lo creerías el de Barcelona? En 16-17. Hasta los últimos 10 minutos, ¿no? El equipo no ganó precisamente porque le faltó madurez para ganar en Barcelona, como a cualquier otro equipo de Europa. Ha ganado en Guadalajara, ha ganado en Pontevedra. Luego hablamos de los fiascos también. Pero ha sido un equipo que ha consolidado su proceso. Y eso es complicado. Yo me quedo con un pero. Me quedo con el pero de el momento que mejor estamos, nos descentramos. En diciembre estamos, los jugadores, después del partido de Porto Saúl, decían, bueno, aquí si jugamos cuatro partidos, ganamos cuatro partidos. Que nos pongan partidos que seguimos ganando. En enero hicimos una buena arranca. Un buen arranque. Y recuperáis a John Azcue. Recuperamos a John Azcue. El arranque de liga con el empate en Huesca, la victoria contra un Puente Genil. Y estábamos, estábamos para, estábamos, fuimos a León diciendo que, yo estaba convencido que si hacíamos un buen partido, jugamos a nuestro nivel, podíamos sacar los puntos. Y tampoco se lo creyó el equipo. Y no lo creímos, ¿no? Pero lo demostró en la segunda parte. Y lo demostró en la segunda parte que era verdad. Y ahí es, ahí tuvimos una fase en la cual no estábamos. Sigo sin saber las razones, pero no estamos. Y con eso sí me quedo con esa espina de, no éramos nosotros. Tuvimos ahí unos cuantos partidos que no éramos nosotros. Y con eso sí me quedo como un pero. Ahora, si preguntas a Valladolid, también te dirá que al principio, la primera vez de la segunda vuelta, y si preguntas a Puente Genil, te dirá que no sé cuándo. Todos pasamos, lógicamente, por eso, ¿no? Pero a mí lo que más me queda es, es que era nuestro momento. Es que estamos muy ocupados. Perdón, Fernando, solo al hilo de la pregunta es, te he preguntado, ¿ha crecido el equipo en la manera o en el modo que tú esperabas? Bueno, es que tampoco era una, no había una referencia, es decir, yo creo que va a suceder, era un poco también incógnita, por lo que te comento, por el segundo año, por la liga, la liga que mejora, los ocho equipos que se han mantenido luchando por Europa, quitando a Guadalajara que se ha quitado hasta el final. Claro, eso es imprevisible. Nadie puede prever que ocho equipos estén luchando por Europa. Nunca, hace muchos años que no estaba tan caro el quinto puesto, ¿no? Pero, independientemente de la propia competición, está el proyecto deportivo, que muchas veces lo llevamos y por el mismo rasero o lo valoramos un proyecto deportivo por cómo se hace una temporada, cómo se juega unos partidos. Y no tiene por qué ser así. El proyecto deportivo crece. Eso es evidente, pero nosotros dentro aquí lo podemos ver más o menos. Hay pregunta afuera. Es que es muy, muy, muy claro. Jugadores que quieren quedarse, jugadores jóvenes con nosotros de muchísima proyección que podrían irse fuera y han renovado. Todos los jugadores que quieren venir y estamos consolidando esa marca Vidasoa como de proyecto deportivo. Y eso sí que es clave y eso ha habido una evolución clara. Sin entrar al trabajo de cantera, por ejemplo, ¿no? Pero ya solamente primer equipo. Y eso muchas veces no va tan dependiente de tres, cuatro partidos que hayas jugado que has perdido de uno. No, es paralelo, digamos. Bueno, para terminar con el partido de Pontevedra, Jacobo, está claro que este equipo cuando defiende y funciona la portería es otro, pero la figura de Caulio Diozola imponente con unos números espectaculares en ataque además de su rendimiento defensivo. Sí, la verdad que el partido de Caldi jugando de extremo de lateral, no sé si fue 10-12, bueno, excelente, ¿no? El nivel que da este chico con nosotros y además en ciertos partidos, ¿no? Que jugó un partido a ese nivel fuera de casa incluso jugando en un puesto que no es el específico suyo en la élite como es el de lateral y rindiendo al nivel que rindió. La verdad que muy contento de su actuación y no me acuerdo cuál era la pregunta anterior. No, esa era. La de la defensa y la porquería. Bueno, nosotros estamos más cómodos cuando tenemos una tendencia a que los partidos vayan a menos goles por una clara falta de eficacia muchas veces, ¿no? Porque no podemos ir a marcadores altos porque al final llegan fallos en los lanzamientos y situaciones cómodas. Por ejemplo, un logroño sí porque tiene un índice de eficacia en lanzamientos de penaltis de 6 metros de tal, altísima. Pero nosotros aunque lleguemos a situaciones cómodas bueno, pues siempre hay algún fallo que no te permite irte en el partido. Por eso estamos mucho más cómodos cuando nuestra defensa, nuestra portería nos permite incluso cometer errores de lanzamiento. Por eso podemos estar más cómodos. Hubo un tiempo en el que la figura de los tres porteros produjo una serie de controversia pero en las últimas jornadas el nivel de la portería por parte de los tres ha subido muchos enteros. la verdad que en el último tercio como podemos decir de la competición mucho mejor que el tercio intermedio y también mejor que la primera vuelta. También mejor que la primera vuelta. la verdad que bien contento. Una situación incómoda para todos y qué difícil solución tenía y lo sabíamos desde el principio que gestionar tres porteros es muy complicado. No es como cuando tienes tres jugadores en otro puesto al final siempre puedes dar pero tres jugadores en la partida es muy difícil. Bueno vamos ya con la clasificación como ven en sus pantallas liderada por el Barcelona con 55 puntos aquí viene una lucha fratricida por la otra plaza de Champions que a falta de una jornada lidera la de Mar León con 41 después de su empate como local ante Logroño con muchas opciones todavía de conseguir esa plaza Granollers con 40 tras su victoria por la mínima en Benidorm cuántos partidos ha ganado la Nues esta temporada por unido de goles 39 puntos Logroño-La Rioja que parece ser que todavía con opciones se va a quedar a las puertas de esa plaza viene en la jornada 8 recordar que estaba en penúltima posición en la tabla y ese mal comienzo le va a pesar en la otra plaza por la Copa HF en disputa Cuenca y Anaitasuna con 35 puntos pero por delante los manchegos por mejora verás llegarán a la última jornada jugando como locales con todo a su favor para conseguir esa plaza Huesca con 33 Guadalajara 29 Valladolid 28 esto es luchando por la octava plaza que aunque ahora no parezca nada tiene premio de librarse de dos eliminatorias de Copa de Reyes la próxima temporada aparece décima posición Vidasoa con los mismos puntos que Benidor décimo segundo Puente Genil con 19 Teucro 18 frigorífico Esmorrazo Cangas 17 y ya descendidos Puerto Sabunto 13 y Zamora 12 bueno Jacobo ya ha conseguido más puntos que la temporada pasada a parte de una jornada tiene pinta de que el equipo todavía puede mejorar un puesto respecto a la campaña anterior quizás esos puntos que se han perdido en esos finales más gestionados los han privado de pelear por cosas más ambiciosas a estas alturas hombre cuando analizas resultados y ves que has perdido seis partidos de un gol pues ves que has estado muy cerca y que los partidos ganados en resultados finales apretados vamos a decir pues han sido más escasos también es verdad que habría que analizar todos esos partidos con finales igualados muchas veces generamos conceptos generamos realidades de hechos concretos por ejemplo que el equipo no defiende y estamos luchando por ser el sexto quinto equipo menos goleado porque en varios partidos nos metieron treinta y pico en el tema de los partidos con finales igualados yo me quedo con tres que sí que lógicamente me quedo disgustado que son los dos de Granollers y el de Valladolid son errores garrafales un momento determinado y unos malos minutos finales en el partido de Granollers en Granollers pero luego hay otros pues el de Venedor fue una remontada que nos quedamos a un gol el de Ana Itasuna los últimos dos minutos el partido estaba prácticamente perdido y conseguimos casi fallamos la última ya pero bueno remontamos dos goles o casi dos goles el de Valladolid estaba perdido y ellos casi no dan la opción de meter la última el de Logroño fue muy buena gestión el de Huesca fue muy buena gestión sacamos dos empates bueno luego habría que analizar cada uno por separado hay partidos que sí que fueron malos otros partidos podemos decir regulares o medio mal gestionados aunque saquemos goles bueno sacaste goles pero luego fallaste el último bueno sí estamos de acuerdo y luego lo sabido que sí que se ha jugado bien ¿no? como pueden ser por ejemplo esos dos incluso el de Logroño aquí que nos remontaron y los minutos finales nos quedamos con uno menos y luego al final nosotros sacamos el partido bueno siempre nos acordamos también de las sensaciones y los momentos negativos pero evidentemente si miras los partidos los resultados puedes ver seis partidos perdidos de un gol si no me equivoco y lógicamente ahí dices pues mira cualquiera de estos la mitad de estos pues mira donde podemos estar Juan Pedro ¿puede ser un peaje que hay que pagar para aprender? históricamente sí históricamente sí pero en cualquier caso no me ha contestado la pregunta si ha crecido yo el que no tenga miedo a decir que sí nadie te va a decir que no nadie te va a decir nada el equipo pues se ha crecido en el momento que ya ha sumado más puntos la temporada anterior se ha consolidado en Asobal no sé por qué tanto miedo en decir que sí otra cosa es el proyecto deportivo que es otro asunto con el que ha dado él que fue el primer programa que lo dio con menos presupuesto destinado a la primera partida pero él mismo está contestando tienes que tener miedo en decir que el equipo ha crecido a esos niveles otra cosa es luego unas situaciones muy concretas que ha habido de fiascos por ejemplo la copa y ahora hablamos de esto hablamos de la copa y hablamos también del partido de Zamora que nos ha dejado pues una huella poco especial ya no tanto el de Cangas ojo porque Cangas es una pista trampa luego si te parece lo hablamos pero no tienes que tener miedo a decir que habéis crecido no sé por qué no sé por qué esa situación y ni tener miedo a hablar de problemas que ha habido a la hora de terminar algunos partidos de las lesiones que ha tenido este equipo tampoco de las malas gestiones determinadas todo el mundo pues comete y cometemos errores y el Vidasoa y ningún club está libre de eso así que en la temporada ha ido avanzando ¿peaje que hay que pagar? ¿preguntas? bueno pues sin duda que todavía van a humanistas que tienen que ir acumulando experiencia y el propio entrenador también tiene que ir acumulando experiencia eso es bueno eso quiere decir que tienen mucho margen de progresión margen de mejora sobre todo que hay una estructura joven y que este equipo pueda avanzar Jacobo la prematura eliminación coopera puede ser uno de los peores ante un rival de categoría inferior puede ser uno de los peores momentos del equipo de la temporada sí posiblemente por la ilusión por bueno pues por el éxito que fue el año anterior en eso sí que que no hemos igualado el registro ¿no? ni nos hemos acercado de poder llegar a la fase final y bueno pues es una competición paralela que solo tiene éxito si vas pasando que no digamos no tiene un pasado solamente tiene futuro y bueno pues quedamos la primera y bueno pues perdiendo además de de la manera que perdimos pues sí que fue para nosotros un fiasco y fue una decepción bueno ya hay nuevo equipo de Asobal el Alcobendas vuelve a la máxima categoría después de siete años de ausencia el otro puesto casi con toda seguridad se decidirá en la fase de ascenso que se va a disputar seguramente en Nava de la Asunción los anfitriones los segovianos que marchan a falta de una jornada en segunda posición Antequera de Málaga Sinfín Santander y Ciudad Real son los cuatro equipos que ya es seguro aunque queda como digo esa última jornada que están clasificados para la fase de ascenso queda dilucidar los puestos definitivos pero todo tiene visos de que no va a cambiar ese aspecto Jacobo bueno para el Balomano que la capital vuelva a tener un representante de la Liga Asobal y por otra parte mala malo el casi seguro de ascenso del Villa de Aranda que va a pasar en los años de Asobal la primera nacional bueno es importante que Madrid tenga que la capital se respire Balomano siempre se ha respirado pero bueno que haya ese proyecto en élite Balomano hay mucho en Madrid pero bueno que lo haya en la élite que tengan digamos esa referencia de Asobal vamos a ver con qué proyecto vamos a ver cómo son de competitivos pero bueno es importante para Madrid y para Balomano en España pues que la capital tenga en ese referente en lo de Villa de Aranda bueno todavía queda una jornada y entiendo que que hay que lucharlo a tope todavía quedan opciones y bueno de momento no están defendidos ¿no? no matemáticamente matemáticamente espero que te cuesta asimilarlo ¿eh? sí pues porque es un bueno pues fue una experiencia muy importante en mi vida tanto en lo personal como en lo deportivo fueron tres años que trabajamos muy duro con unos comienzos muy 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 complicados y con unos finales muy 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 bonitos ¿no? de un equipo luchando por el descenso en tres años luchar por por plaza europea ¿no? un proyecto pues muy muy bonito que parecía que era estable y y que además bueno pues de allí dejó muchísima gente conocida muchísimos muchísimas amistades que sé que ahora pues están sufriendo están sufriendo la situación ¿no? Juan Pedro bonito final con tres equipos luchando por una plaza de Champions el Cuenca y el Anaytasuna por la plaza restante en Copa HF presenta un sábado apasionante en ese sentido está claro que va a ser un fin de semana muy importante para el balomano para algunos para algunos equipos y bueno espero que la próxima temporada esté con el margen de progresión debido el Club Deportivo de Vidassova si es posible va a ser difícil pero bueno esperemos que esté ahí y vuelvo hablabais de Villa Aranda tú has sido entrenado de Villa Aranda cuando hablamos de consolidación de una sobal parece que son palabras huecas lo que cuesta consolidar un proyecto de esa naturaleza y lo fácil que se dilapida toda esa estructura todas esas energías por eso le damos valor porque hemos visto bajar a Vidassova hace muy poquito todavía y por eso lo que supone una consolidación en la Liga Sobal de Balomano por lo que ha supuesto en Irún a nivel social y lo que está suponiendo a mí que Anaitasuna vaya a Europa o Guadalajara vaya a Europa querido Fernando pues les admiro como club a mí me interesa que el Club Deportivo de Vidassova esté centrado en su trabajo y en su proyecto de futuro y espero que eso vaya avanzando y volviendo no sé cuándo vamos a terminar lo de la Copa Fernando hablando del asunto de la Copa solamente que fue una cosa muy difícil de digerir en su momento y lo único para no volver sobre el pasado porque eso ya no tiene ninguna solución ni ningún remedio ayer le preguntaban a Valverde le decían ¿cómo valora esto? pues esto ha pasado me he caído y me tengo que levantar y es lo que tuviste que hacer además con un lesionado que era Jonathan Cue y algún otro jugador cabero también en un partido pues aprender de esa situación supongo que habréis aprendido ya de esa situación y que no vuelva a suceder porque eso pues tiene su su repercusión y que sirva ahora de madurez para todos y con una respuesta muy buena a los tres días tenemos el partido contra Cangas y jugamos sin ningún zurdo todo con diestro cinco bajas claro coincidió todo ahí y la respuesta fue muy buena fue excelente que es un golpe bajo y luego la actuación de Zamora pero es muy difícil además con esas pistas son momentos difíciles y todo eso sirve para para madurar o tendría que servir para madurar esa es la la reflexión que se puede una vez que una vez que ha ocurrido eso ya no te puedes ya no te puedes parar a pensar no, si hubiese y estoy enfadado o tengo que tomarme no, no me tengo que levantar inmediatamente me tengo que levantar al vidasuelo mejores años de perder en Pontevedra un miércoles al de los grandes jugadores y volver en autobús y al día siguiente había que trabajar y había que levantarse y lo de la copa que ha sido un fiasco pero el equipo habrá tenido que aprender y tú habrás tenido que esperar la conclusión pertinente para bueno, de esto tenemos que aprender y tenemos que avanzar para que la entidad siga creciendo como entidad y poco más a esos niveles al final la respuesta de alguna manera el termómetro de este club ahora mismo está en su afición si no hubiese un sentimiento positivo la afición no estaría y no habría socios y hay una reactivación en ese nivel entonces vamos a tener esperanza en ese trabajo el golpe de Cangas decía que era muy matizable porque recuerdo que te acercaste antes del comienzo de Cangas y no te he preocupado por esa parte yo no sé si ese efecto del señor Camiña es efecto de un público bullanguero y extraño no sé si son las meigas pero es una pista muy diferente a las otras y el Villasoa podía caer como podían caer otros y el Cangas ha conseguido lo que casi nadie esperaba si tú Fernando hubieses puesto en un papelito el mes de diciembre ¿quién desciende? el Cangas estaría ahí yo por lo menos sí yo lo hubiese puesto tal y como estaba la competición yo sí yo lo puse y la mayoría sin embargo Cangas tiene un halo mágico y era muy complicado ganar teóricamente podía ganar pero Villasoa ha perdido porque Cangas es diferente por eso es una cuestión matizable y otro capítulo del segundo al décimo sexto hay gran igualdad y a un partido te puede ganar cualquiera y se ha demostrado este año también y es una liga muy igualada de cuestión de detalles como los demás equipos el Villasoa ha tenido también muchos lesionados eso ha desajustado muchas veces el núcleo competitivo del equipo pero a partir de ahí se tiene que recuperar y si te parece también hablamos del proyecto de futuro y de las novedades acabando también con mucho decoro esta temporada bueno y vamos ya con la próxima jornada el próximo sábado día 19 a partir de las 5 de la tarde Villasoa echa el telón a la liga Sobal recibiendo al Puerto Sagunto los levantinos que ya han descendido tras una mala temporada y para hablar de este partido tenemos al otro lado del teléfono al técnico del Puerto Sagunto Sergio Berrios muy buenas Sergio y muchas gracias por participar en el programa hola buenas que tal gracias a vosotros bueno después de una larga trayectoria como jugador las últimas cuatro temporadas en Puerto Sagunto al término de la campaña anterior decides retirarte de las pistas como jugador sigues en el club trabajando con la base y tras los malos resultados aceptas el reto de coger del primer equipo y no ha sido posible revertir la situación bueno si si bueno resumimos brevemente un poco estos últimos cuatro temporadas y media que he jugado del club del puerto del festiveria y nada pues cojo un poco las riandas de la base para reestructurar toda la la cantera y bueno el número de equipos y de jugadores con talento bueno en fin vamos a ponernos a trabajar en esa línea y y nada y pues un poco los resultados deportivos pues precipitan un poco el que tuviese que coger el primer equipo y bueno siempre que me ha preguntado respecto a esto está claro que no que no al principio pues bueno no es una buena noticia que coja el primer equipo por el sexo entrenador porque significa que las cosas en el equipo visible de que el sexo no va bien pero bueno escogimos las riandas hemos estado ahí peleando toda la primera vuelta y sí que es verdad que no que no hemos llegado a cumplir el objetivo ¿qué no ha hecho bien o qué ha hecho mal tu equipo para llegar a esta situación Sergio? Bueno es a ver es diferente cuando uno no no cumple los objetivos que se han marcado a principio de temporada y a veces el entrenador y como la segunda vuelta no se le puede revertir la situación es de que hay que sentarse reflexionar y ver un poco donde han estado las causas del descenso bueno te puedo hablar un poco desde que yo cogí el equipo que el equipo ha estado compitiendo absolutamente todos los partidos gestuando algunos que no muy pocos y bueno pues cuando o también se está en una situación al borde del precipicio y una situación de estrés de presión y tal sí que es verdad que no que no que no que las cosas no van tan fluidas o como 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 uno espera ¿no? entra la angustia entra la ansiedad entra muchos más factores y bueno el resumen es que nos hemos llegado bueno a pesar de todo no bajáis los brazos seguís compitiendo y una muestra de ello es lo difícil que se lo pusisteis a Cuenca el pasado sábado un equipo que está luchando por conseguir plaza para competición europea bueno justo es lo que te acabo de decir hemos estado compitiendo absolutamente todos los partidos y bueno en esa misma línea vamos a seguir y hemos seguido y seguiremos pues hasta el último partido que es el sábado de Nidú y no hubiese gustado llegar en otras circunstancias pero bueno no ha sido posible bueno Jacobo una situación de tu colega Sergio que aceptó el reto difícil y complicado y que no ha tenido su premio Sergio muy buenas soy Jacobo Jacobo que tal como estas enhorabuena por la temporada muchas gracias bueno es una situación complicada muy compleja porque entrar a a dirigir un equipo de élite en una liga sobal tan complicada o la más complicada de los últimos años como ha sido esta siempre los cambios tienen un pequeño efecto estimulante al comienzo pero bueno es complicado pues en un equipo que una plantilla que tú no has hecho que la primera vuelta no has trabajado con ellos meterte ahí de repente e intentar pues ser competitivo hasta ese límite de intentar como objetivo pues salvarse de una liga tan complicada es difícil ellos han estado con opciones en los partidos pero bueno al final son los pequeños detalles las dinámicas igual que por ejemplo lo que ganas ha tenido esa dinámica ganadora de bueno pues ese partido que ganó que podría haber perdido pues igual hubiera cambiado todo pero lo ganó y eso hace pues que cambie la mentalidad y la visión de todo y el siguiente partido es un poco más fácil y si lo vuelves a ganar el siguiente es más fácil todavía y sobre todo bueno pues con las obligaciones muchas veces esa tensión de tengo que salvar esto sí o sí que hace todo pues mucho más mucho más complicado bueno Juan Pedro 20-28 fue el resultado de la primera vuelta que supuso la marcha de Nicola Milos como técnico saguntino quien piense que Puerto Sagunto va a poner las cosas fáciles está equivocado no porque ya demostró además en aquel partido que tenía posibilidades de estar en el partido lo que pasa es que el Virasoa estaba en una línea además ascendente y realizó un encuentro muy solvente en pista saguntina con lo cual el sábado en cualquiera de los casos acudir a Artalecu y con máxima profesionalidad y con la idea clara de tratar de obtener la victoria o un buen resultado y de ser un equipo de balón humano en plenitud de facultades independientemente del mazazo que supone a nivel psicológico un descenso bueno Sergio vuestra intención es venir a Artalecu competir y ponerle las cosas difíciles a el IASOA e intentar vosotros terminar con buen sabor de boca bueno esto lo está haciendo desde hace dos cortadas desde que bueno no se canta así más o menos en esa hora ya aprendió en casa contra la mayoría y se consumió matemático aunque era muy complicado evidentemente no tenemos una entidad hay muchas cosas que mueven que mueven el club bueno todos los clubes en línea general pues de sponsors de patrocinadores de afición de mazo social en fin todo lo que conlleva este tema y sí que es verdad que vamos a intentar luchar a muerte para bueno para ver para ganar el partido así que es verdad que me hubiese gustado llegar a nuestras circunstancias y sí que es verdad que bueno que el día ha hecho una excelente temporada ha hecho un trabajo de final de la liga buenísimo y bueno pues una pena que no vayamos nosotros con 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 no haber jugado cosas y bueno una pena que yo tampoco pues igual hubiese no sé tenía algún tipo de objetivo de Europa y tal porque la verdad es que han acabado la temporada de una manera excelente y sí que es verdad que también que 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 el tema de de un poco de de las dinámicas que hemos estado Jacobo que bueno nosotros fuimos a a León empatamos y fallamos el penalti y Cangas tenía bola para perder el partido una falta de ataque ese tiempo ha faltado mucho bueno o sea al final pues es deporte y sí que es verdad que la situación en la que hay se me quedan sagunto siempre se ha caracterizado Sergio por el apoyo de su afición el ovni no ha sido el fortín de otras campañas en este sentido que tal están los ánimos por ahí bien bien bueno a ver los ánimos están lo bien que puede estar después es un defenso eso es evidente y que es verdad que el sábado bueno salimos a competir yo creo que tenemos un partido contra un equipo que va a quinto en la clasificación que para mí también ha sido uno de los equipos mejor balonmanos he hecho y que más continuo se ha mostrado y bueno hubo fases muy buenas que fomos por encima que fomos por abajo pero bueno el equipo estuvo compitiendo y tal al final partimos que el 25 23-25 pero bueno al final los empujones de tener si hubiésemos ganado a jugar bueno nunca se sabe que hubiese pasado muchas gracias Sergio ojalá que Sagunto vuelva pronto a la Sobal y el sábado nos vemos muchas gracias a vosotros nos vemos el sábado un saludo a los dos un saludo un saludo bueno Jacobo último partido en Artalecu el equipo querrá terminar bien ante su afición en un partido que va a haber que gestionar las emociones porque las va a ver bueno yo creo que las emociones nos pueden ayudar a competir yo creo que es un partido pues especial para todos muy muy especial para ciertos jugadores y bueno pues tenemos que tener ese respeto como decíamos antes para ser lo más competitivos posible y disfrutar del partido ¿cómo se disfruta? siendo competitivo y ganando entonces yo creo que es canalizar esas emociones hacia bueno vamos a tener un buen recuerdo que ciertos jugadores que se retiran tengan ese recuerdo de un buen partido disfrutar del balón mano disfrutar del ambiente de una victoria pues eso es muy importante y para eso tenemos que poner todo nuestro granito de arena bueno Juan Pedro sorprende el descenso del equipo valenciano aunque si es verdad que miras la plantilla y tiene bastantes jugadores con mucha veteranía pero que no va a poner nada fácil si algo sabe gestionar ese equipo son esos momentos la veteranía le sobra lo que pasa es que a esas alturas de la temporada Sergio se notaba está un poco en la voz que has recibido tal mazazo a nivel psicológico que es difícil luego gestionar ese tipo de situaciones pero tienes la obligación y el compromiso de venir a Irún va a acudir con máxima profesionalidad pero claro el mazazo es tal que es difícil responder de la mejor manera al margen de esa consideración sabemos que Puerto Segundo vendrá con máxima profesionalidad el Vidal Suá tiene que hacer su partido tiene que cuidar con mimo todos sus detalles tiene que ganar el partido tiene que sumar el máximo de puntos posibles y agradar a esa afición que actualmente nos está y en los momentos más complicados nos ha llevado en volandas y ganar parece fácil pero ganar Segundo ha descendido claro es que hemos hablado otra vez de la igualdad que existe entre el segundo clasificado y el decimos esto se ha encontrado que esta es una liga cuestión de detalle y al final los detalles han marcado esas diferencias negativas en este caso para Sagunto que será un adversario en cualquier caso si no lo haces bien complicado porque ellos como orgullo van a tratar de ganar en Irún no olvidemos Artalikus sigue siendo una de las grandes pistas de Asoval a nivel de emociones de honor y de esas situaciones y en cuanto a las despedidas evidentemente habrá que despedir como un grande a quienes o como grandes a quienes ha querido despedir bueno Jacobo fueron baja en Pontevedra subiría Nono y Vázquez los tres tienen posibilidades a día de hoy de poder participar en la pista el próximo sábado vamos a ver la evolución hombre esperemos que Asier sí lógicamente Vázquez yo creo que también puede estar y bueno será más duda Nono tendrá una última revisión y en función de eso pues se valorará él tiene ganas también de despedirse y despedirse jugando todavía luego queda la Copa de Euskadi pero bueno de la Liga Sobal y de Artalecu y de su afición y bueno vamos a ver si podemos conseguir que estén los tres claro recordar que Teredonostia Chingudi llevará este partido a sus pantallas con la imagen del marcador y la narración del partido y ahora llegamos a la sección de las preguntas que llegan por correo para los invitados en plató recordar la dirección a la que pueden seguir mandando sus preguntas como ven en la parte inferior de sus pantallas radiodonostia arroba gmail punto com la semana que viene si el invitado en plató será Eduard Nono que por motivos personales no se encuentra por aquí está en Cataluña y no ha sido posible estas dos últimas semanas estar aquí vamos con las preguntas Claudia Nuncibay de Irún para Jacobo se dice has pronunciado en varias ocasiones que la segunda temporada de un mismo proyecto suele sufrir un retroceso tanto a nivel deportivo como social en cuanto a las expectativas de progreso el deportivo ha sido parejo aunque con el matiz de la copa ¿te ha sorprendido el mismo o más apoyo si cabe todavía de la afición? pues sí lo que comentaba cuando vuelves al día Casoval es un estímulo para todo el mundo volver a ver a los equipos volver a ver a la novia Sade Mar pero luego el segundo año bueno pues ya digamos que eso se diluye digamos esa novedad tener más socios y ver la grada tal y como lo hemos visto y sobre todo en ciertos momentos yo recuerdo el de Guadalajara me parece que fue y el de Teucro dos partidos el de Guadalajara porque veníamos de las cuatro derrotas consecutivas Cuenca, Granollers Barcelona y el de Zamora y había un ambientazo o sea ya no era un tema resultadista de no el equipo está compitiendo muy bien estamos ganando vamos a ver el equipo no 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 el equipo está en un mal momento y había un ambientazo y apoyando muchísimo al equipo además o sea transmitiendo transmitiéndonos a nosotros y luego hubo el del Teucro el del Teucro bueno pues no me acuerdo porque eran las fechas de la constitución más o menos bueno un partido no sabemos cuánta gente va a haber dudas tal bueno hoy el Teucro está por los equipos que está por abajo no es un logroño y había un ambientazo es decir que prácticamente si ponen la gente que estaba de pie sentada pues igual casi el lleno me llamó mucho la atención esos dos partidos nosotros muchas veces lo que ocurre es que cuando estás en el calentamiento ves un número de gente empieza el partido y cuando luego miras resulta que te das cuenta que había más gente de lo que tú pensabas la verdad que da gusto da gusto el apoyo de la afición el positivismo de la afición porque bueno pues en los momentos fáciles en los momentos buenos pues suele ser lo más lo más sencillo pero cuando más valoras cuando más valoramos nosotros en esos momentos malos esa palabra de ánimo ese ambiente en el partido o esa palabra de ánimo cuando vas por la calle que la gente pues ese punto positivo pues no entiende no es capaz de entender el valor que tiene Pedro Núñez de Irún a Juan Pedro dada tu larga experiencia de seguimiento al Vidasoa ¿qué crees que le ha faltado para dar el salto de calidad que desde el club se ha proclamado y que la afición demanda? bueno le ha faltado continuidad en los resultados y tener mayor regularidad en cualquier caso volvíamos a plantear la cuestión le he preguntado a Jacube ¿ha crecido tal y como tú esperabas? pues yo voy a contestar por él digo sí en la medida en la medida que está en una posición más adelantada que la temporada pasada que ha sumado más puntos y que ha permanecido a falta de cuatro jornadas ya en Asobal independientemente de ello reconozcamos si se ha reconocido y pasamos página al fiasco de la Copa por lo que ha supuesto tipo el impacto mediático este año de Madrid como capítulo central y luego la ausencia de determinados jugadores en momentos clave que también han condicionado la línea de equilibrio y de regularidad del equipo porque al final se deshilacha el trabajo no puedes trabajar con la misma calidad de los entrenamientos eso se nota luego en el factor competitivo y eso se nota esa falta de continuidad pero motivada muchas veces por lesiones ha habido muchísimas lesiones esta temporada y eso ha repercutido en el equipo muchas veces suena excusa pero es verdad que el equipo ha podido estar más arriba pero vayamos con paciencia con tiento y yo creo que al fin y al cabo con independencia del fiasco de la Copa poco a poco el equipo se va consolidando y su dirección es la buena eso sí con la colaboración en activo de su afición bueno vamos con la confección que está tomando la plantilla para la próxima temporada como ven ahí en sus pantallas los jugadores que continúan de la actual plantilla bueno decir que tanto Jacobo Cuétara como Borja Burguete tienen contrato dos temporadas más hasta junio de 2020 lo mismo que los jugadores Suan Ledo Rangel Luan Caulio Driozola John Azcue y Rodrigo Salinas que acaba de ampliar una temporada más su contrato por una temporada más tienen Iker Serrano y Leo Renault las bajas a día de hoy seguras son las tres por retirada así el subiría Eduard Nonó y Miquel Redondo ya es conocida la baja en enero de Yago Muña que recaló en el Atlético Novas de primera nacional que está luchando por ascender a la división de Norplata y tampoco seguirán la próxima temporada vistiendo la camiseta de Vidasoa Borja Lancina e Iván Popovich y hay cuatro jugadores que finalizan contrato y a día de hoy no asegura su continuidad que son las de Markel Bercha Diane Crowley Johnny Manuel Vázquez e Iñaki Cabero esto en las próximas fechas irá concretando y ya se conocen tres altas la de Paco Barte por dos temporadas procedente del equipo alemán del Vietigain que acaba de ascender a la Bundesliga especialista defensivo y que puede actuar en cualquier puesto de la primera línea las del chileno Esteban Salinas también por dos temporadas hermano del jugador Rodrigo Salinas el lateral zurdo y el último fichaje el central Sergio de la Salud por una temporada y una opción más que se reserva al club decir que el chileno es pivote que procede del venidor las tres últimas campañas ha militado en el equipo alicantino antes se lo hizo en el Zamora 26 años internacional con Chile y un 80 de altura y Sergio de la Salud acaba de cumplir 33 años un 88 de altura procede del equipo francés del Chartres de la segunda división gala antes militó en el Cretail también en Francia y su último equipo en Asoval fue el Guadalajara decir que el año al final del año pasado sufrió una rotura de ligamentos bueno Jacobo esta semana se ha conocido la ampliación por una temporada más de Rodrigo Salinas quizás no se ha visto la regularidad de este jugador de la calidad que ha tesorado hombre yo creo que es una apuesta personal tuya que este jugador muestre todas sus cualidades que conoces muy bien que tiene bueno es una apuesta de club somos un grupo de trabajo pero yo confío plenamente yo creo que él es consciente de que él puede dar más él es un jugador que puede ser determinante desequilibrante y que bueno pues muchas veces no hay nada mejor como valorar a un jugador basándonos en cuando él no estuvo en el campo es decir los partidos que se perdió que se perdió porque estaba lesionado pues bajo nuestro rendimiento competitivo entonces es un jugador importante para nosotros tanto en tareas ofensivas como defensivas ha tenido cierto carácter irregular y él es plenamente consciente de ello y sabe y así lo además lo dijo en su rueda de prensa que él puede dar más al equipo y además yo estoy convencido de ello las bajas son numerosas el propósito es igualar o mejorar lo que se va habrá que acertar con los sustitutos porque somos todos conscientes de los recursos que actualmente tiene Vidasoa limitados y por eso te digo que habrá que acertar si además el mercado está complicado la liga Soval aumenta los sueldos es decir que todo cuesta más entonces bueno pues si hay que acertar yo creo que vamos por una muy buena línea soy muy optimista con respecto al futuro si hablamos además del tema de la plantilla y bueno a poco que tengamos un pedacito de suerte en lo que estamos trabajando bueno yo estoy muy contento con la plantilla que podemos elaborar muy contento con el trabajo que lleva desarrollando la Secretaría Técnica durante toda la temporada porque al final siempre se trabaja en el presente y a la vez en el futuro es un continuo muchos meses trabajando en ello y bueno yo creo que va a quedar que va a quedar buen equipo ¿tiene intención el club de contar con esos cuatro jugadores que hemos mencionado es que como ahí has dado tanta información que la has dicho tú que yo no te he dicho absolutamente nada de eso yo 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 bueno vamos a ir viendo cada caso en especial porque bueno tampoco igual te digo que sí resulta algo que es que no nos ha mentido bueno vamos a trabajar en ello no recuerdo los cuatro casos pero bueno si no recuerdo mal la intención es que sigan con nosotros defineme el fichaje de Paco Barte y que va a aportar al equipo bueno lo primero que para hacerse la idea de Paco Barte hay que basarse en las temporadas actuales porque yo cuando hablo con gente de la directiva o otra gente y tal del tema de Paco Barte ellos claro tienen la imagen de cuando jugaba aquí pero claro es que ya ha llovido bastante en el juego bueno un especialista defensivo es muy buen defensor hubo un comentario de un amigo mío que me decía ya tienes a tu Iñaki Peciña en referencia a Iñaki Peciña porque fue clave para mí en el proyecto de Villaranda el tercer año como defensor especialista para luchar por Europa y me decía ya tienes a tu Iñaki Peciña por las similitudes del Iñaki Peciña que es ahora que también tenemos el recuerdo de cuando jugaba aquí muy buen físico Paco Barte muy inteligente en el juego contundente pero a la vez tiene esa inteligencia táctica a la hora de defender y un jugador sólido en tareas ofensivas porque es muy complicado que se haga déficit en el partido igual no hay muchos aciertos pero minimiza mucho los errores puede tener dos aciertos pero solamente un fallo sabe seleccionar muy bien los riesgos podríamos decir y luego todavía es un jugador joven con muchísimo margen de proyección con una personalidad perfecta para un grupo competitivo y bueno yo creo que nos va a aportar nos va a aportar mucho él está con muchísima ilusión de volver a su casa y pues nosotros y el club pues muy ilusionado Juan Pedro Salinas y de la salud dos fichajes que van a aportar experiencia a ambos que conocen muy bien la Liga Soval en cuanto a ser feo de la salud va a aportar como se ha dicho los que saben de esto han dicho que va a aportar madurez hay un detalle que yo quiero subrayar tú has indicado que ha tenido una lesión pero te voy a decir y te voy a decir a tus telespectadores que realizada una prueba médica pertinente esta ha indicado que el factor de estabilidad de esa rodilla es estupendo o sea que hay garantías en ese sentido se ha cubierto al club las espaldas pero además el club se ha cubierto las espaldas en materia contractual y además sus condiciones son ventajosas para él y también para el club quiero decir que en ese aspecto es un fichaje de garantías además del oficio que tiene viene el Charter es un equipo que va a luchar por el ascenso a la máxima liga francesa y es un buen jugador con oficio y que le va a dar además lo dicen los entendidos madurez a esa zona central va a ayudar al colectivo y por supuesto a Jonas de los cuatro de casa yo creo que se van a quedar a los cuatro y en estos momentos están las dos situaciones de los laterales más en el lateral izquierdo lógicamente porque además en el mercado no abundan en el mercado de Asobal tampoco abundan es difícil el mercado ha ido al alza pero está a punto de cerrarse también ese jugador pendiente de algunas situaciones otra cosa es luego si es lanzador y además defiende pues estupendo pero muchas veces no se puede porque los actores presupuestarios inciden y luego está el otro lateral en este caso tenemos la efectividad de Salinas su calidad su capacidad puede ser también otro jugador de otras características pero que también pueda aportar en el capítulo defensivo yo diría que ese es un asunto que queda pendiente los dos laterales y vamos a ver cómo se completa la plantilla yo creo que está prácticamente terminada y hay que ver ahora cómo responde ya el inicio de trabajo y luego pues tratar de superar ahí si os puedo dar otro apunte porque claro comenté muchas cosas que son rumorologías porque no es nada oficial que necesitamos otro especialista defensivo eso sí os puedo decir ese y si además es un buen lateral pero claro ya subimos aún unos parámetros económicos que en estos momentos el club pues no tiene pero bueno quiero decir que tampoco muchas veces son los términos económicos solo sino hay otras cuestiones también de por medio porque se trata en estos momentos de convencer a esos jugadores que vengan al club deportivo Vida Sobald y en esa línea estamos de convencer a esa gente porque muchas veces no pueden ser del mercado sobald sino que son de otras zonas y hay que explicarles hay que decirles oiga Irún tiene este proyecto el Vida Sobald tiene este proyecto tiene este entrenador y en eso en esa línea va a avanzar y ahora mismo hay jugadores que quieren venir es que eso es uno de los cambios lo que pasa es que ese cambio es difícil de explicar cuando no lo vives solamente hay que preguntar pues a José Ángel González oye ¿con qué representantes te estás moviendo ahora? ¿con qué representantes te movías antes? pagando lo mismo ¿qué jugadores quieren venir? ¿qué jugadores atienden? ¿qué jugadores están pendientes? y ¿cuál es antes? con todos mis respetos ¿no? claro eso es un crecimiento muy grande ¿no? y los que lo han vivido desde dentro de esa evolución pero es lo que hablamos de proyecto deportivo pues que la marca Vida Soha como equipo deportivo ha crecido ha crecido ha aumentado ha aumentado las acciones ¿no? y eso para a hora de fichar a hora de hablar con representantes a hora de tener opciones pues es mucho más fácil bueno vamos con la Oscar Copa como ven en el gráfico en sus pantallas recordar que la semana el fin de semana de mayo los días 26 y 27 se va a celebrar en Onda Rivía el sábado 26 a las 4 y media se disputará la primera semifinal entre Erencha y Zaraoz y a las 6 y media a la segunda entre Vidasso y Tolosa al día siguiente domingo 27 a las 12 del mediodía los ganadores de ambas semifinales disputarán la final bueno Jacobo una competición que salvo Rodrigo Salinas que creo que se tiene que marchar con su selección vas a contar con toda la primera plantilla si nos hallamos luego y al final si que se va Rodrigo por el tema tiene varias competiciones tienen los ODSUR que clasifican luego para lo que es clasificatorio para limpiadas y luego tiene el Panamericano tiene actividades con la selección bueno vamos con todos y sabemos que es un campeonato importante para el club importante a nivel social y que hay que hacer lo mejor posible que hay que ganar sí o sí que los demás equipos van a querer hacer el mejor partido posible y ganarnos y sabemos que ahí está un poco esa dificultad de bueno pues equipos que van a salir a morder sin nada que perder muchísimo que ganar por ganarnos a nosotros y tenemos que jugar con esa mentalidad y también son pequeños pasos que hay que dar ¿no? como club el jugar ser capaz de jugar como un grande bueno ahí nosotros tenemos digamos esa competición autonómica en la cual tenemos que competir saber competir como un grande igual que pasamos esas pequeñas marcas de ganar en uno de los grandes campos o sumar ¿no? como pudo ser el hecho de empatar en Logroño que cuando volvamos pues ya vamos a tener menos respeto porque ya lo hemos conseguido o jugar de tú a tú contra un Barcelona que cuando volvamos a jugar contra el Barcelona pues ya hemos pasado esa barrera y ya lo hemos hecho ¿no? bueno una competición pues que tenemos que hacerlo bien y que ya es el punto final para un equipo que como grupo también tenemos que tener esa motivación de que como grupo humano con lo buen ambiente que ha habido pues va a ser la última que juguemos todos nosotros juntos ¿no? también tenemos que darle también ese valor Unbida Soa que busca su cuarto título consecutivo que sería el octavo en total las tres últimas finales se han disputado frente al mismo rival Zarauz quizá la asignatura pendiente de esta competición Jacobo es encontrar unas fechas más idóneas hombre evidentemente sí nuestras comunidades lo aprovechan para jugar en pretemporada y bueno este año si es verdad pues que no hemos jugado la fase de cuartos de final el año pasado para nosotros fue muy duro acabar la Copa del Rey casi en los días de Nochebuena Navidad y tener que venir antes a empezar porque tienes que jugar el domingo si en tropa grande ¿no? cuartos de final bueno este año pues en un formato quizás más para nosotros desde el punto de vista más idóneo como es una una final a cuatro y con la con la complejidad de encontrar fechas durante la competición ya que tienes que compaginar Primera Nacional con plata con Asobal y al final la única fecha que va disponible era la fecha de Semana Santa y ahí encima se junta pues que hay digamos el profesionalismo con el amateurismo y todos los puntos de vista pues lógicamente hay que entenderlos bueno pues la fecha después de acabar no es la más idónea bueno Juan Pedro un técnico Jacobo que si algo hay que valorar de él es que es muy exigente consigo mismo y con los jugadores es riguroso y es metódico y después de dos temporadas que se va a exigir ahora Jacobo que va a mejorar que va a tratar que ha aprendido cuáles son sus nuevos cauces nuevas ideas de cara a este equipo pues no es lo mismo llevar el primer año que ya dos años de experiencia de saber de gestionar un vestuario de una determinada manera de conocer a la opinión de conocer de ciertos entornos de gestionar un club en dos años con objetivos concretos tercer año donde lo notamos ilusionado porque da la sensación que va a ser difícil mejorar pero en esa línea está ¿qué ha aprendido y qué es lo que tiene que mejorar Jacobo Cuetora desde su punto de vista? Mira yo algo que estoy contento de mi evolución es que con todos estos años desde la liga en la liga subal empecé en el 2005 con distintas funciones es que cuando acaba la temporada y empieza la siguiente me di cuenta que bueno pues hay muchísimas cosas que he aprendido muchísimas cosas que voy a cambiar ¿no? que voy a cambiar para mejorar voy a sumar vamos a sumar esto vamos a hacer esto vamos a hacer esta otra cosa ¿no? surgen ideas esa frescura de surgir ideas el otro día a Borjo Bruguete y a mí pues se nos ocurrió la idea de vamos a hacer un estudio bien hecho de los rechaces en los lanzamientos para asociarlo o contratar que bueno pues se nos ocurrió una idea y estamos ahí todos motivados pues vamos a hacer este proyecto ¿no? bueno y para mí eso es muy importante yo creo que que hay que mejorar yo estoy muy 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 enfocado hacia la ambición pero la ambición no entendida en plan no la ambición de vamos a intentar luchar por Europa vamos a intentar bueno yo creo que el crecimiento es una consecuencia del trabajo entonces yo quiero que bueno pues el equipo el grupo la metodología y todo tengan más ambición aquí voy a hacia donde voy voy hacia que nosotros si yo por ejemplo tengo una mala racha como jugador bueno pues no va a asociar a que tengo una mala racha sino a que ¿qué puedo hacer yo para corregirlo? ¿me conformo? bueno tiene una mala racha ya pasará o pongo ¿qué pongo de mi parte para para mejorarlo? ¿estoy contento con ser el mejor de la zona o quiero ser el mejor de Euskadi y quiero ser el mejor de España y quiero ser mejor en mi puesto? si yo meto un 50% oye voy a intentar meter un 60 y cuando tenga un 60 voy a meter a meter un 70 esa ambición y esa ambición muchas veces va en lo metodológico y en muchas cosas y yo creo que esa es la clave para que nosotros sigamos creciendo bueno vamos con la base este próximo fin de semana coincidiendo con ese partido del Vidasoa frente a Puerto Sagunto se va a celebrar en Irún en Altarecu el sector cadete en el que van a participar el Vidasoa el Ademar de León el San José Obrero Lanzarote y el Gijón como ven en sus pantallas hay las cuatro plantillas de los diferentes equipos comentarles los horarios como ven en sus pantallas el viernes que comenzará esta fase de sector a las 6 de la tarde se enfrentarán a Demar Gijón a las 8 lo hará el anfitrión Vidasoa frente a los Canarios de Lanzarote el sábado una jornada partida puesto que a las 12 del mediodía se enfrentarán Gijón y Lanzarote y a las 7 y media después de finalizar el partido de Liga Sobar entre Vidasoa y Puerto Sagunto se enfrentarán Vidasoa de Mar León y en la jornada dominical última de sector a las 10 de la mañana Ademar Lanzarote y cerrarán la competición el enfrentamiento entre Vidasoa y Gijón recordar que tan solo el campeón de este sector participará en la fase final del campeonato de España y como ven en sus pantallas también el equipo infantil de chicos que ha quedado clasificado en cuarta posición tras perder esa eliminatoria por el tercer y cuarto puesto frente a Leibar derrota este fin de semana en Irún por 26-30 ya en el partido de Ida Isputaño y Purua también perdieron 23-20 los de Odey Rodríguez y en cuanto a las chicas las infantiles campeonas de Guipúzcoa que ya conocen los rivales como ven en sus pantallas se van a tener que desplazar a tierras cántabras en concreto a Camargo donde está dividido el sector en dos grupos el grupo 1 Granollers cuarto clasificado de Cataluña Lavadores el equipo gallego y luego está el anfitrión Camargo que es el campeón cántabro perdón sí el campeón cántabro el Lavadores es el tercer clasificado de Galicia y en el grupo 2 está el segundo clasificado de Euskadi que es el Vidasoa y su rival el Gijón campeón de Asturias decir que las chicas de Gerard Gómez se enfrentarán en la jornada del viernes contra el equipo asturiano y lo volverán a hacer el sábado y el ganador de esa eliminatoria se enfrentaría en la final del sector el domingo al ganador al campeón del otro grupo si pierden esa eliminatoria jugarán la final de consolación también el domingo hemos llegado al final se nos acabó el tiempo agradecer a Jacobo su presencia hoy aquí y desear que termines de la mejor manera esta temporada y desearte toda la suerte para que la concepción de la plantilla de la próxima temporada sea lo más buena para los intereses del Club Deportivo Vidasoa bueno muchas gracias yo aprovecho también para dar la enhorabuena al equipo infantil femenino y a KET masculino por esos logros competitivos de volver a poner al Club Deportivo Vidasoa en sectores nacionales y aprovecho también para dar la enhorabuena a toda la cantera por la evolución y el trabajo y también por la confianza en el proyecto y también aprovecho para dar la enhorabuena a Saraut que ha conseguido mantenerse en la división de Noctata con lo importante que es para el balón Manor y Puzcano que tener un equipo en ese segundo escalón Juan Pedro muchísimas gracias por acudir a este espacio un saludo Teo muchísimas gracias por la colaboración que haces para este programa y a Xavi Bermúdez detrás de las cámaras y al frente de los mandos técnicos como digo siempre a Opa Vida Soa